Bienvenido, niño Jesús, Cristo el Mesías, Emanuel, allá en Belén, ayer y hoy, rey de los hombres, hijo de Dios. Bienvenido, Hijo de Dios, gloria en los cielos, Cristo nació. Paz en la tierra y el corazón, ¿Quién tiene a Cristo de salvador? Bienvenido, Cristo Jesús, que traes al mundo la paz de Dios. No como el mundo la ofreció, hay redención, hay salvación. Bienvenido, Hijo de Dios, gloria en los cielos, Cristo nació. Paz en la tierra y el corazón, ¿Quién tiene a Cristo de salvador? Bienvenido, Cristo Jesús, te dice el alma y el corazón. Bienvenido, Hijo de Dios, gloria en los cielos, Cristo nació. Bienvenido, Hijo de Dios, gloria en los cielos, Cristo nació. Paz en la tierra y el corazón, ¿Quién tiene a Cristo de salvador? Bienvenido, Hijo de Dios, gloria en los cielos, Cristo nació. Bienvenido a nuestro hogar, a tu iglesia, príncipe de paz. Bienvenido, Hijo de Dios, gloria en los cielos, Cristo nació. Bienvenido, Hijo de Dios, gloria en los cielos, Cristo nació. Hijo de Dios, gloria en los cielos, Cristo nació.